Este es Silo de Sirite de Paro Montero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado. Para hoy lunes 4 de mayo 2020, la temperatura 26 grados. Medio llovió en la madrugada, ya pasó la borrasca el 3 de mayo. Silo de Sirite de Paro Montero, estamos desde el esbalse del río Cañabralejo, el cable operando normalmente. Jardines de la Aurora, antigua finca El Jardín. Ahí los muchachos aprovechan para sacar agua del río y lavar las motos. Silo de Sirite de Paro Montero. En este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy lunes 4 de mayo 2020, en el día número 41 del aislamiento social. Así está la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como Silo de. Silo de Sirite de Paro Montero. Energía normal, apodito normal, alcantarillado normal. El cable está operando normalmente, como ustedes pueden ver por acá. El río Cañabralejo normal, las quebradas en su causa natural. No se han presentado desbordamientos ni deslizamientos. Este sí lo es Silo de Sirite de Paro Montero. En caso de que se presente lluvia o se presente algún incendio o alguna calamidad de orden físico, de orden natural, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Gracias. Este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy lunes 4 de mayo de 2020. Pequeño cubierto de fuego, en la parte de la compañía más estrecha de enveredad, quemas descontroladas que a veces se descontrolan. Y ya nos llevamos con ese incendio, pequeño incendio en esta parte de la Comuna Provincia. La Comuna Provincia de la Comuna Provincia de la Comuna Provincia de la Comuna Provincia